Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy martes 26 de diciembre. Que tu luz ilumine los ojos, y tu amor se derrame en el alma. Sé mano vencedora en nuestras luchas, y sendero que nos guíe los pasos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. No serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre. Mateo, en su segundo discurso, relacionado con la misión y el testimonio de los discípulos, ha unido una serie de dichos de Jesús referentes al tema de la persecución, que puede desencadenarse contra ellos, y conducirlos hasta el martirio. Los dichos se describen comenzando por los relativos a temas generales, pasando por los que tiene que ver con ser presentados ante los tribunales civiles y religiosos, hasta los que tiene que ver con el rechazo de la propia familia. No serán ustedes los que hablarán, dice Jesús. No se preocupen, afirma. Como si dijera, les basta con ser auténticos y convencidos discípulos míos, con ser mis testigos irrefutables por su estilo de vida, con ser creyentes cuya fe reflejada en su rostro, no admite duda con ser cristianos reconocidos de todos por el amor mutuo. Entonces, se comprende que hay un silencio que expresa que no se necesita hablar, y si se habla, es tan solo para dar testimonio de la presencia del Hijo del Hombre, del Encarnado glorificado a la derecha de Dios. La fe del discípulo está vinculada a la escucha del Espíritu del Padre que habla, por lo que es fundamental escuchar su voz. Dios, esa voz tiene un rostro, el rostro del Encarnado, de Jesucristo. Así la fe adquiere un grandioso carácter personal. Dios es una persona que, gracias a la Encarnación, es capaz de entrar en contacto con el ser humano, y establecer con él una alianza. La fe es nuestra respuesta a una palabra que nos interpela personalmente, que nos llama por el propio nombre. La vida del cristiano será confrontada por la gente, y enfrentada con toda violencia. Entrega a los tribunales a los azotes, a la muerte, al odio, a la huida. Pero en todo esto saldremos victoriosos porque no estamos solos. El Espíritu del Padre está con nosotros y nada nos hará daño. Hijo, hija, tú hablarás. Sí, tú hablarás con el poder de mi Espíritu. Yo, tu Padre, enviaré sobre ti a mi Espíritu, y Él hablará por ti y por mí. Él te hará testigo irrefutable, de que en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, encarnado y ahora sentado glorioso a mi derecha, he sellado una nueva y definitiva alianza con mi pueblo. Tú, por la fuerza del Espíritu Santo, y el poder inaprehensible de la palabra, demostrarás que nada ni nadie te podrá arrancar de mi mano, ni de mi gracia, ni de mi corazón. Tú me perteneces y el mundo no tiene dominio sobre ti. Tus actos, tus palabras, y toda acción que realices como discípulo de mi Hijo, pondrán en evidencia no sólo que Dios existe, sino también que la vida, aunque eliminada violentamente, me pertenece para siempre. Testimonio a todos la vida eterna. Oremos. Padre, al disponernos a la escucha de tu palabra, del misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos enseñes cómo dar testimonio de ella ante el mundo. Danos la valentía de los primeros cristianos para anunciarte más que con las palabras, con un estilo de vida que haga visible que tú eres el origen, la fuente y el destino de nuestra vida. Padre, dispón nuestra existencia cristiana para hacer ante el mundo evidencia irrefutable de la acción de tu Espíritu Santo, del poder de tu palabra encarnada, Jesucristo. Así seremos testigos auténticos de tu gracia, de tu bondad y de tu protección en todo tiempo y lugar. También cuando la adversidad toca a la puerta. Amén. Oremos. Oh Espíritu Santo, soplo divino de amor y conocimiento, te imploramos que desciendas sobre nuestras vidas con tu gracia abundante. Encomendamos a tus manos misericordiosas a nuestros hijos, para que en su camino encuentren la luz de tu sabiduría y la guía de tu amor eterno. Concédele la virtud de discernir entre el bien y el mal. Fortaléceles en momentos de adversidad y llénalos de esperanza en sus días de desafío. Infúndenos como familia la paciencia para comprendernos mutuamente y el amor que emana de tu divino corazón. Que tu presencia, Espíritu Santo, transforme nuestros hogares en refugios de paz y armonía. Que cada rincón de nuestros días esté impregnado con la fragancia de tu gracia, disipando las sombras de la discordia y cultivando la unidad familiar. Te pedimos además por la protección de nuestros hogares. Sé nuestro escudo contra cualquier mal que intente infiltrarse y danos la fortaleza para resistir las tentaciones que acechan en el mundo. Que bajo tu amparo, nuestras familias prosperen en la fe, en el amor fraternal y en el servicio desinteresado a los demás. Con humildad recibimos tus dones, oh Espíritu Santo, y te pedimos que moldees nuestras vidas según la voluntad del Padre Celestial. Que cada miembro de nuestra familia, iluminado por tu fuego divino, contribuya a la construcción de un hogar lleno de paz, alegría y amor verdadero. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones. Hoy nos postramos ante tu presencia, para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a ti, Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Que tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en tu amor, siguiendo tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia, Señor, y llénalos con tu paz. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que podamos ser instrumentos de tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a ti, Espíritu Santo, pidiendo que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde tu paz reine siempre. Te damos gracias por tu constante compañía y por el regalo inmenso de tu amor. Amén. Envía tu Espíritu Santo, Creador, y renovarás la paz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Creador Espíritu. De los tuyos la mente a visitar. A encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, y don altísimo de Dios. Fuente viva y amor, y fuego ardiente, y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos. Los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos. También al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. Adiós Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y con cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar. Para procurar tu gloria y el bien de las almas, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.